A nivel federal, Guerrero ocupa el segundo lugar en casos de dengue, con poco más de 4.000 de los 24.000 que se registraron en esta última semana en la República Mexicana. De acuerdo con Gabriel García Rodríguez, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Guerrero, la principal causa de estos números son las altas temperaturas realizadas en la actualidad. De tal forma que estas condiciones favorecen el crecimiento del vector, favorecen que la eclosión, es decir, el nacimiento de los mosquitos sea mucho más rápido. Entonces, en este año en particular estamos viendo que se adelantó aproximadamente de cuatro a cinco semanas, se adelantó la temporada de dengue y eso nos pone evidentemente en una situación complicada para el control de este vector. De acuerdo con la Secretaría de Salud, Aide Ibares Castro, la región centro encabeza la lista con mayor número de casos con 610, seguido de la zona centro con 593, la región montaña con 430 e indicó que la mortalidad está controlada. No es la mortalidad, la mortalidad tenemos bajo control, ¿por qué? Porque hay asistencia, hay atención médica. Las autoridades de salud solicitaron a la ciudadanía otorgar el permiso a trabajadores de vectores y promotores de acciones contra el dengue de pasar a sus hogares para fumigar. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.